Música Nuevamente victimados por Gonzalo Porque así nos sentimos que un hombre nos esté demandando en ese sentido Es una pena, ¿no? Cómo está la justicia me parece al revés, ¿no? Primero tendría que terminar el proceso Porque no ha acabado el proceso que nosotros hemos iniciado Estamos en la etapa de apelación que se ha presentado el día viernes Y tenemos un plazo de más o menos unos meses Para poder tener una respuesta o una audiencia por lo menos Una audiencia inicial de aclaración para febrero o marzo del próximo año Eso es en cuanto a los plazos Entonces, si eso no ha terminado, entonces no habría razón, no tiene sentido Y en el peor de los casos, si eso procediera del deshacimiento Que nos está pidiendo por los daños y perjuicios por gasto de abogados Él tendría que venir aquí a cobrarnos, ¿no? En realidad Los familiares de las víctimas de octubre de 2003 Serán procesados por el supuesto delito de daños y perjuicios Cometidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada Y exministro Carlos Sánchez Berzahín Por los gastos erogados en su defensa No hay contrademanda, no hay otro juicio Es una petición, una moción para cubrir los gastos Y aquí en Bolivia, si pierdes un caso A veces tienes que pagar los gastos del otro lado En los Estados Unidos no es así Nuestra ley es muy clara Si ganas y pierdes, pagas tus propios gastos Es muy claro Entonces, según nuestra ley Las víctimas no tienen que pagar En el mes de abril Un jurado de la Florida, Estados Unidos Encontró culpables a Gonzalo Sánchez de Lozada Y su exministro Carlos Sánchez Berzahín De haber urdido un plan operativo Para matar al pueblo en las revueltas de octubre del 2003 Ese levantamiento popular Tenía como origen la oposición del pueblo alteño A que se venda gas a California A través de un puerto chileno Sin embargo, el pasado lunes Los familiares de las víctimas de octubre negro del 2003 Denunciaron que serán aprocesados Por el supuesto delito de daños y perjuicios Cometidos contra las exautoridades Por los gastos erogados en su defensa Bueno, hemos respondido a la corte Explicando la ley de los Estados Unidos Es muy clara Que los que han perdido no pagan Todavía hay una apelación Y si quieren usar la ley boliviana La verdad es, yo creo que la gente de boliviana Va a decir bienvenidos Si quieren venir aquí para enforzar eso Pero en los Estados Unidos no es la ley La ley boliviana es diferente que la ley norteamericana Los familiares de las víctimas de la masacre Iniciaron un juicio contra las exautoridades Por las muertes de 2003 En primera instancia El jurado de la corte Había determinado que Goni es culpable Y le conminó a pagar 10 millones de dólares A los familiares de las víctimas Sin embargo, días después El juez James Conn revirtió la decisión Y sentenció que no hubo responsabilidad Del expresidente en el caso La crítica es generalizada En el oficialismo y la oposición Es de un cinismo absoluto Lo que han hecho Gonzalo Sánchez de Lozada Y Sánchez Bersen Imagínense Ellos somos autores intelectuales Y directos De la masacre de octubre de 2003 Y ahora pedir plata Después de haber matado gente Realmente es de un cinismo absoluto Pensábamos que con la edad Sánchez de Lozada Podía estar un poco más sensato Es muy doloroso que justo en octubre Justo en estos meses Cuando todos los bolivianos y bolivianas Tenemos en la mente Aquellas muertes Provocadas por una violencia de Estado A la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada Ahora quiera Gonzalo Sánchez de Lozada Convertirse en la víctima De ese momento histórico Nosotros con muchísimo dolor Escuchamos esa noticia Tenemos la esperanza De que no prospere Ese proceso Casi 15 años pasaron Desde la renuncia A la presidencia de Bolivia De Gonzalo Sánchez de Lozada Un 17 de octubre del 2003 Y su huida hacia Estados Unidos Sin embargo Se necesitó 34 días de movilizaciones De más de 400 mil personas A nivel nacional Casi 70 personas fallecidas Y más de 400 heridos Para que el presidente renuncie Y se haga la sucesión presidencial A Carlos Mesa Quien por cierto Se negó a dar su testimonio Contra Lozada En el juicio instaurado En Estados Unidos ¡Adiós!